El momento de la higiene supone una oportunidad de revisar a fondo el estado de nuestro familiar, tanto desde el punto de vista físico, condiciones de la piel, erupciones, como desde el punto de vista mental, orientación temporal, estado anímico. En todo caso hay que fomentar el autocuidado, facilitándole todo lo necesario, que lo haga cuando desee y empleando el tiempo que precise. Nuestra función es ayudar sólo cuando sea necesario. Con la higiene pretendemos eliminar la secreción sebácea, el sudor, las células muertas y algunas bacterias que se acumulan. El momento del baño es una ocasión idónea para estimular la circulación sanguínea. El agua caliente o temblada dilata los vasos superficiales, lo cual atrae sangre y nutrientes hacia la piel. Un masaje vigoroso tiene el mismo efecto, y si se hace con fricciones largas y suaves, estaremos facilitando mucho el retorno venoso. Es buena idea procurar sensaciones de bienestar para que el momento del aseo sea agradable y relajante para todos. Además, así será más fácil cumplir con unos hábitos higiénicos ya adquiridos. Nuestra meta será asegurarnos de que no se olvida de nada.